Me asaltan emociones Que no puedo controlar A veces simplemente me pondría a gritar Las pocas ilusiones que me invitaban a soñar Sin ningún reparo las conseguí desarruinar Sois una sarta de farsantes Vendedores de utopías Disfrazando de verdades Lo que son urnas, mentiras Sé bien lo que queréis dar a entender ¿Quién es el nuevo Mesías en quien crees? Qué fácil es vender el alma por llegar a joder Y después Y cumplir lo que prometéis Ya está, ya se acabó No es momento de resignación El cambio llega hoy Prestad atención Si vosotros queréis que digamos sí Nosotros gritaré vosotros un dolor Nos han prometido el cielo El paraíso en la tierra Y nos regalan el infierno Desoyendo nuestras quejas Sé bien lo que nos intentáis vender ¿Quién es el nuevo Mesías en quien crees? Qué fácil es vender nuestra alma por llegar a joder Y después No cumplir lo que prometéis Ya está, ya se acabó No es momento de resignación El cambio llega hoy Prestad atención Si vosotros queréis que digamos sí Nosotros gritaré vosotros un dolor ¡No! No! 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 Ya saltan emociones que no puedo controlar Y lo que me apetece es ponerme a gritar Las pocas ilusiones que me invitaban a soñar Sin ningún reparo las conseguiste arruinar Y esta ya se acabó No es momento de resignación El cambio llega hoy Ya está ya se acabó No es momento de resignación El cambio llega hoy Prestad atención Si vosotros queréis que digamos sí Nosotros gritaremos y lo todo No, no, gritaremos no No, no, gritaremos no No, gritaremos no No, gritaremos no